Por eso, hay una denuncia de compra de votos que debe investigarse. Yo he orientado al compañero Jorge Rodríguez, encargado de todos estos temas, que junto a un grupo de venezolanos, de abogados, de expertos electorales, se haga una investigación a fondo de compra de votos porque están las pruebas y están los presos. Y hay gente presa por esto. Diosdado. Y sigo haciendo la interrogación. Gente que no respeta las reglas del juego en la vida económica de la sociedad. Gente que le hace guerra sucia al pueblo, guerra psicológica, que inventa todos los días una cosa. Gente que le hace la guerra eléctrica para dañar el sistema desde hace tiempo, pero ahora descaradamente. Abierta y descaradamente. Gente que le hace todo eso al pueblo, que contrata paramilitares, que busca orientar la maldad violenta para que se masacre al pueblo. Y utiliza la constitución para cosechar sus maldades. Interrogante. Este es el preámbulo del interrogante. La revolución. Venezuela. ¿Qué debe hacer? Con esa mayoría de una contrarrevolución de derechas. No es una oposición. Es una contrarrevolución. O triunfa la contrarrevolución y se impone un modelo neoliberal, tutelado por los Estados Unidos, fascista, lleno de odio, que acabe con todos los logros de la revolución. O nosotros hacemos una contraofensiva popular en el espíritu del 13 de abril y del 4 de febrero para avanzar en el rescate de las ideas genuinas, originales y del espíritu original de este poderoso movimiento bolivariano de la patria venezolana. Y es lo que le estaba diciendo. ¡Aprobado! Es un interrogante. ¿Cómo van a aprobar el interrogante?